Bueno, buenas noches, Noe, Aceres. Por aquí es Mato, es de Calibre. Hola, Matico. ¿Qué inventas, Aceres? Manín, es esa gente, Aceres. No te desgastes más. Al final, esa gente no tiene vergüenza. No, Aceres, es Julián Oviedo ese. El chamaco es un niño chiquito, Aceres. Tremendo policía es lo que es. Tú eres Julián Oviedo, muy bien, mi nombre es Noel. No vengo de un barrio rico, yo vengo de Martorell. Municipio Colón, por donde pasó el Michel. Así que prepara el culo, que te lo voy a romper. Sigues hablando pinga hace rato por la TV. Policía comunista que anda chivateando aquí. Dice que amas a Cuba, son troncos de colibrí. Y humillas con tus cadenas que a nuestro José Martín. If you don't know who I am, soon come to my neighborhood. I wanna let you know, mother fucker, que bien que soy yo. No te hagas de la R&B, que tú solo copias mi bro. Ahumarían en unos lucas, o es que se te olvidó. No te hagas más que el cabrón, ni tampoco te hagas que el malo. Que tú eres una princesa, y aquí te traigo un regalo. Con una presilla de pelo, tus pliegues yo te los jalo. Tú tocas la batería, porque te meten los palos. ¿De qué sirven tus diamantes si no te importa que su? Por mucho que brille en tu alma, no tiene luz. Igualito a John Mee, sin Gaby también te arrúa. Leana Richa no le importa, soy Ewa. ¿Quién eres tú? Andas pitando alto, igualito que Monchipillo. Tremendo especulador, que luego se hace sencillo. Entraste pa' la charanga, bajándote el calzoncillo. Por eso David calzado, a ti te partió el frenillo. No te hagas que el loco. Ven, que tú andas sin canzoncillo. Yo a ti te sofoco. Ven, David te partió el fondillo. Vaca Cuba, porque aquí tienes que coger el banco. Que para verte a ti tenemos que comprar zanco. No te hagas bailarín, que tú eres tremendo manco. En tu barrio todo esto oscuro, especulas un carro blanco. No te hagas que el amargo, que tú eres cuna dulzura. No creciste comiendo cremitas ni rapadura. La gente del lado acá, crecimos con la censura. Y este enana tortillera no sabe que es dictadura. No creo en tu trayectoria, ni en tus billetes de a cien. Que tú eres más chiquitico que el culo de un comején. Tú no eres de los que da, tú te pones pa' que te den. Seguro le diste el culo al insurreto también. Tienes el cuerpo ese igualito que un pomo esgel. Tú sabes que de singao también te sirve el cater. No te hagas que rica pasta, ni mucho menos el pastel. Tú atacas a otra ola pa' defender a Canel. Tienes un estilo más viejo que el de mi abuela. Si eres un gallito, pues coge aquí mi quepuela. Siempre estás cablando y metiendo tremenda muela. Mientras los presos en Cuba comen tremenda candela. Andas pidando alto igualito que Monchipillo. Tremendo especulador que luego se hace el sencillo. Entraste pa' la charanga bajándote el calzoncillo. Por eso David Garzao a ti te partió el frenillo. No te hagas que es loco. Ven, que tú andas sin calzoncillo. Yo a ti te sofoco. Ven, David te partió el fondillo. No te hagas que es loco. Ven, que tú andas sin calzoncillo. Yo a ti te sofoco. Ven, David te partió el fondillo. Oh, 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 lara, 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 lara. Yo, dice Mato que Manin Manin Oye Manin Yo como 5 horas riendo me voy a deshacer Manin Alcor